Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les compartiré una fuerte exhortación que la Virgen María de Medjugorje hizo a través de un mensaje histórico en el que aborda varios aspectos de inminente cumplimiento y que comporta consecuencias para la humanidad. En este mensaje la Virgen María nos explica una gran misión que nosotros como cristianos tenemos para poder superar las pruebas que vendrán. Nos enseña que Jesús es la única meta y que Dios nos dará mucho más de lo que incluso esperamos, pero para ello primero es necesario que aprendamos a lidiar con las tribulaciones y padecimientos que vendrán. En este video también les he incluido a manera de complemento temático una extraordinaria catequesis de Soremano el Melar de Medjugorje en la que nos explica paso a paso cómo convertir un padecimiento en alegría a través del ofrecimiento espiritual a Jesús y el valor redentor del sufrimiento. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. El 11 de junio del año 1987 la Virgen María de Medjugorje dejó el siguiente mensaje a los diferentes. Queridos hijos, no se cansen de poner en práctica lo que Dios les pide. El tiempo de vuestra experiencia comunitaria está llegando a su fin. Tienen una gran tarea, deben ser portadores de la palabra de Dios, testigos de que Dios lo ha dado todo por este mundo, lo ha dado todo sólo por amor a la humanidad y quiere que todos los hombres se salven. Queridos hijos, el camino de la vida no es fácil. Tendrán que caminar sobre espinas y piedras y tendrán que pasar por mucho dolor, pruebas y dificultades para llegar a la meta. Y la única meta es Jesús. Queridos hijos, vuestros sacrificios y vuestras oraciones ciertamente no serán en vano. Dios les dará mucho más de lo que ustedes esperan. Al leer este mensaje nos podemos dar cuenta que la primera expresión que la Virgen María usa es una exhortación a poner en práctica lo que Dios nos pide. Si podemos sintetizar este punto, muy seguramente la Virgen María está haciendo referencia a que pongamos en práctica las famosas cinco piedritas que la Reina de la Paz ha venido a revalidar con sus apariciones en Mechugorje. Y estas cinco piedritas constituyen esencialmente cinco elementos o cinco aspectos fundamentales para vivir la fe en profundidad. Y estos son, en primer lugar, la oración con el corazón. También la Santa Eucaristía. La lectura de la Sagrada Biblia. La confesión como sacramento. Y por último, la práctica del ayuno los días miércoles y viernes a pan y agua. Siguiendo con el mensaje cuando la Virgen María dice que nuestra experiencia comunitaria está llegando a su fin, muy probablemente hace referencia a que nuestra experiencia terrena como género humano está desvaneciéndose o está llegando al punto de no retorno en el que todo se consumará. Y a partir de eso tenemos una gran tarea que obedece precisamente a que el tiempo se está agotando y nosotros tenemos esa misión específica de ser los portadores de la palabra de Dios para ser sus testigos en el mundo. Ya en la segunda parte del mensaje, la Virgen María dice de forma bastante directa que este camino no va a ser fácil, tendremos que pasar por espinas y piedras y eso a su vez conlleva mucho dolor y dificultad. Pero que en definitiva, nuestro propósito debe ser alcanzar esa meta, esa meta que es su Hijo Jesús y que al final todas nuestras oraciones y ofrecimientos no serán en vano porque Dios nos dará mucho más de lo que nosotros mismos esperamos. A continuación y como complemento a la temática de este video, les quiero compartir traducida en español una breve pero sustanciosa catequesis de Soremano el Melar de Medjugorje en la que esta religiosa nos habla sobre el valor redentor que tiene el dolor a nivel espiritual y nos explica cómo podemos nosotros aprovechar nuestras dificultades y vicisitudes, padecimientos y sufrimientos para poder reparar en Jesús y de esta manera poder servir como portadores de la palabra de Dios y ser apóstoles de su amor. Y así como la Virgen María en este mensaje nos dice que la única meta es Jesús, a través de esta catequesis de Soremano el Melar, vamos a saber con más detalle cómo poder llegar a esa meta de una forma más directa y segura. Queridos hermanos, en este video quiero dirigirme a ustedes, a ustedes que tal vez están padeciendo de alguna enfermedad, a ustedes que a lo mejor la están pasando mal en algún ámbito de su vida, a ustedes que tal vez se sientan abandonados en este momento y sin esperanzas. Bueno, para todos aquellos que estén pasando por esto, tengo una buena nueva. Y es que muchas veces cuando estamos en esos momentos de dificultades, no vemos una meta, no vemos un horizonte, creemos que no hay esperanza para nosotros, pensamos que ya todo está perdido. Y a raíz de esto, muchas veces caemos en esa negativa, en ese estado postrero de desesperanza y nos cerramos a una solución. Caemos en angustia y empezamos a sentir miedo. Entonces, queridos hermanos, para precisamente contrarrestar esto, es que les he traído esta buena nueva, y esa buena nueva se llama Jesús. Ese mismo Jesús que sufrió en su pasión mucho más de lo que siquiera podemos imaginarnos. Jesús padeció el dolor en todo su cuerpo, en cada uno de sus miembros, en su alma, en su mente, sufrió de una forma atroz. Y sin embargo, no solamente salió de esos padecimientos, sino que nos vino a enseñar la resurrección para darnos vida eterna. Recuerdo en una ocasión en la que entrevistaron a la madre Teresa de Calcuta, y en esa entrevista, la persona a quien les refería las preguntas, en este caso a la entrevistadora, la entrevistadora, le preguntó, ¿Y por qué la madre Teresa le respondió? De todas formas le diría, que ofrezca su dolor a Jesús. ¿Y por qué la madre Teresa le respondió esto? Precisamente porque no hay otro camino. El único camino, la única esperanza y el único horizonte para el que está sufriendo se llama Jesús. Y no importa si ustedes sienten que a lo mejor no son dignos o no conocen mucho a Jesús, porque la buena noticia es que Jesús sí te conoce a ti. Él te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. Él te conoce de pieza a cabeza, porque Él mismo te ha configurado a través de Dios Padre Celestial, que te ha creado. Él te ha hecho a su imagen y semejanza. Él te ha dado un cuerpo. Él te ha dado un corazón. Él te ha dado un alma. ¿Y qué significa eso de ser hecho a imagen y semejanza de Dios? Dios significa que estás hecho bajo su mismo parámetro y por lo tanto, Él puede ver reflejado en ti esa belleza única. Y más allá de esa belleza que viene justamente de su divinidad, Él te ha creado con un propósito y Él tiene un proyecto para contigo. Y yo en este video, queridos hermanos, no he venido a decirles o explicarles teológicamente el valor redentor del sufrimiento. Más bien, quiero llevarles esta enseñanza de una forma más directa y coloquial y decirles, aclamen a Él, pídanle a Jesús. Jesús los está esperando. Muchas veces nosotros cuando queremos ejecutar nuestras prestaciones espirituales o queremos ofrecer oraciones, tenemos ciertas fórmulas. Algunos rezan el rosario, otros algunas oraciones preestablecidas, algunos recitan letanías. Pero hay veces donde sentimos que esto nos desborda, nos está abrumando y sentimos que estamos bloqueados en la oración y que no sabemos qué hacer ni por dónde empezar. Bueno, a aquellos que se sientan así o que en estos momentos estén viviendo esa sensación, solamente les quiero decir, griten, grítenle a Jesús. Aclamen por Él. Clámenle a Él con todo vuestro corazón, expresando con toda sinceridad ese deseo que tienen de Él. Sean sinceros con Él. Pueden decirle, Señor, no aguanto más. Ayúdame. Manifiéstate en mí. Porque un grito realizado realmente desde lo profundo de nuestro corazón vale más que las mejores letanías u oraciones o fórmulas de plegaria. Exprésale en esa exclamación a Jesús tus ganas de salir adelante, tus ganas de salir de ese momento, tus ganas de curarte, de sanarte de lo que sea que estés padeciendo. Y cuando le expreses esto a Jesús, ten en mente o sé consciente que no estás hablando a un muro, no estás hablando al aire. Es Jesús, una persona en su espíritu, quien te escucha, quien acude a tu llamado. Y Jesús no solamente acude a tu llamado, sino que también sufre contigo. Él es consciente de lo que estás padeciendo y por eso entiende tu dolor. Y este grito a Jesús, esta aclamación profunda desde tu corazón, no será en vano. No es como gritar a una montaña y simplemente se refleja el eco de tu voz. En este caso, Jesús sí acoge tu llamado y reacciona en función de Él. Y Él te acoge entre sus brazos y Él te va a dar consuelo. Y es en ese momento que Él te va a decir, dame tu sufrimiento, dame esa carga que yo la llevo. Si están padeciendo alguna enfermedad, pueden decirle, Jesús, te entrego esta enfermedad, te entrego esta situación. Es tuyo ahora, Señor, encárgate tú. Y aquí está la clave de todo esto y del valor de ofrecerle el sufrimiento. Es que una vez que Jesús recibe tu sufrimiento o tu padecimiento, Él lo va a tomar como algo suyo y también va a sufrir contigo. Pero la diferencia es que ahora lo estará padeciendo desde un ámbito divino, desde la divinidad de Jesús. Y es justamente allí en esa dimensión o en esa instancia que ocurren los milagros. Y aquí viene lo más hermoso de este ofrecimiento. De que a lo mejor no solamente tendrá un impacto o efecto curativo en ti, sino que Dios se servirá de ese sufrimiento tuyo ofrecido con amor para poder reparar en el mundo, en tantas personas que están viviendo en pecado, en tantas personas que están padeciendo, en tanto sufrimiento que hay en el mundo, Dios se servirá de tu dolor ofrecido con amor para poder reparar en aquellas personas. En cambio, cuando sufrimos en silencio, cuando nos quejamos de nuestros males, cuando estamos despotricando por nuestra suerte al tener alguna enfermedad o alguna circunstancia nociva, estamos desperdiciando esa oportunidad de ofrecimiento que tenemos a través del dolor. Entonces, pensemos un poco, ¿qué conviene más? Sufrir en silencio y sin esperanzas o ofrecer ese sufrimiento por amor a Jesús para que sea Él el que lo tome, lo administre y pueda reparar no solamente en nosotros, sino en aquellos que más lo necesitan. Realmente ustedes ni siquiera se imaginan los frutos divinos que pueden derivar de ese ofrecimiento. No sabemos si sea en nuestro país, o sea en China, o sea en África, o en qué parte de América pueda tener efecto para la sanación o curación de alguien ese ofrecimiento que nosotros hicimos por amor a Jesús. Así que todos aquellos que sufren en silencio, que no ofrecen su dolor, que viven amargados y en desesperanza, no obtendrán el fruto divino derivado de ese padecimiento. Entonces, queridos hermanos, anímense. Acojan a Jesús en vuestro corazón y asimismo también a la Virgen María. ¿Ustedes saben qué ha dicho la Virgen María sobre esto? Ella dijo que está al pie y atenta de cada enfermedad de nosotros, así como ella estuvo al pie de la cruz de su Hijo Jesús. Así que también a través de la Santísima Virgen María podemos ofrecer y canalizar nuestro sufrimiento porque María y Jesús son uno solo en la pasión. La Santísima Virgen María vivió al pie de la cruz de su Hijo las vicisitudes de su pasión y por eso también comprende nuestro dolor. Entonces, queridos hermanos, ya no estén más tristes. Ya conocen este secreto. Ya tienen este regalo que se llama Jesús. En una ocasión, Dios les reveló algo muy interesante a Sor Faustina Kowalska y es que en esa ocasión, en el claustro había una hermana, una religiosa que estaba enferma, estaba postrada en cama y no podía trabajar ni ayudar con los quehaceres del convento. Y Dios le reveló a Sor Faustina que lo que hacía esa hermana estando allí postrada en cama con ese sufrimiento era mucho más grande y tenía mucha más validez espiritual que todo el trabajo u obras que ofrecieran aquellas que sí trabajaban. Entonces, aquí nos damos cuenta, queridos hermanos, del valor que tiene el sufrimiento si es ofrecido con amor a Dios para la reparación del mundo. Y es que, en efecto, una vez que le ofrecemos el padecimiento a Jesús, Él te toma, te abraza en su pecho y te asume con ternura. Es como ese amor natural de un padre a un hijo. Cuando un hijo le pasa algo o está sufriendo, el padre lo consuela abrazándolo. Lo mismo hace Dios con nosotros. Ese amor de Jesús, ese amor insondable de Dios, es un amor que es como las olas del mar, que van y vienen una y otra vez y en cada vez que van y regresan, te van llenando, te van solidificando, te van permitiendo salir de esa situación porque a peso de repetición te van volviendo entre ellas. Y tal vez la enseñanza más importante es que cuando nosotros ofrecemos el dolor a Dios, tenemos garantizada la alegría porque el que ofrece con una intención de amor tiene garantizada la paz en el corazón. Y esto también nos lo ha enseñado la Virgen María cuando nos ha dicho que nuestro camino de la cruz será camino de alegría. Porque aprender a tomar y llevar con amor nuestra cruz es el verdadero cambio de pasar de la amargura a la alegría. Entonces, hermanos, en conclusión, anímense, déjense tumbar en los brazos de Jesús, déjense consolar por Él. Él está allí, Él te ama, Él te toma y te envuelve entre sus brazos. Vamos, ofrece tu dolor y tendrás paz. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el ícono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias. 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 Gracias.